Bueno, gracias Conti por existir, para mí es un espacio muy amado, de todas las resignificaciones de este espacio, que me costó un montón llegar, confieso, no me fue fácil al comienzo. Después una vez que entré la primera vez ya como que lo resignifiqué y hasta a veces cada tanto creo que me logro olvidar de lo que alguna vez fue. Porque resulta que hay un joven aquí presente en esa sala, no lo voy a mirar para que no se sienta observado, que empezó a hacer preguntas y de repente empezaron a surgir anécdotas porque claro, Operación Masacre igual es una película que es como mi hermana mayor, esa película. Entonces me pareció que era más genuino para ustedes poder compartirles algo de lo que fue esta película, tanto en su valor con respecto a la historia del cine argentino como, bueno, sí, como la historia de la Argentina en general, porque me parece que todas las obras artísticas tienen una función política y social. Todo tiene una función política, pero las obras artísticas en particular. Y me pareció que más en este momento que estamos atravesando la Argentina podía sumar de repente hacernos algunas preguntas juntos. Además, hay algo que, bueno, yo lo compartí en un texto que escribí para esta proyección y en el caso de que no lo hayan leído, que es muy posible porque la información es mucha, les quería contar que mi viejo, Jorge Cedrón, y Haroldo Conti fueron muy amigos, tan amigos que habían decidido juntos escribir la adaptación de una pieza fundamental de la obra de Conti que se mascaró en un cazador americano. Entonces estaban juntando los dos y estaban escribiendo a cuatro manos, así como escribió mi viejo con Rodolfo Walsh a cuatro manos el guión de la película que vamos a ver ahora. Y un día mi viejo fue a la casa de Conti para laburar en la película y se encuentra con que la casa había sido allanada y lo habían secuestrado Conti y fue de hecho la última vez que se lo vio en vida fuera de un campo de detención. Y en ese momento la cabeza de mi viejo cambió en relación a Argentina y a lo que hacíamos. Entonces me pareció que sí tenía un valor que yo fuera Lucía Cedrón y no Juan de los Palotes. Y acercarles Operación Masacre. Me parece que esa película tiene una función dentro de la historia del cien argentino y en este espacio muy particularmente. Más tratándose del Centro Cultural de la Memoria y que valga la redundancia. La recopilación de la obra de mi viejo que nos llevó 14 años a hacer. Bueno, son muchas historias que estoy mezclando, disculpen la ensalada. Espero que no nos aburra. Pero bueno, yo me fui al exilio después de esta historia cuando tenía dos años y volví cuando tenía 30. Llegué el 20 de diciembre del 2001. No sé si se acuerdan. Ahí se está un poquito sacudido. Y me fui directo a la plaza de los dos congresos y me encontré con un escenario que me impactó tanto que dije, bueno, acá es donde yo quiero vivir. Suelen decir que a los cedrones en general les falta un tornillo o dos. Puede ser. Igual yo considero que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida por las dudas. Digo, porque cada tanto escucho, ¿no? Porque este país, porque este país, bueno, yo estoy feliz de vivir en este país. Aún con los pesares y los dolores y las dificultades. Bien, bueno, hoy vamos a ver entonces Operación Masacre. Es muy posible que todos lo sepan, pero por las dudas igual les voy a contar. Que esta película narra unos hechos sucedidos en el año 55, 56. Y hay un sobreviviente que narra la película. Ese sobreviviente, algunos tal vez lo conocen según las generaciones, se llamaba Julio Troxler. Bien, Julio narra los hechos a Rodolfo Walsh. Y Rodolfo, que era periodista y que de hecho inventó un género periodístico en paralelo a Truman Capote, que hizo lo mismo en Estados Unidos y no supieron del trabajo el uno del otro. Fue un trabajo, esas magias del universo que suceden dos cosas al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Los dos hicieron el mismo trabajo. Inventaron un género literario que es un género de investigación con nombres reales, hechos reales, etc. Pero de una novela. Entonces Rodolfo hace la investigación y hace esta novela de ficción, Operación Masacre, con el relato de Julio. Entonces, no sé, 20 años después, Jorge se encuentra con Rodolfo y dice, Che, hagamos Operación Masacre. Y Rodolfo dijo, dale, dale capaz. No, pero sí que hagamos Operación Masacre. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Cuenta uno de los prólogos de las reediciones de Operación Masacre que Rodolfo no le creyó a mi viejo hasta que la vio terminada la película. Pero en el medio le fue siguiendo la corriente. Y creyó, bueno, dale que vamos. Entonces escribieron a cuatro manos el guión. Y cuando deciden hacer la película, que era reconstitución histórica, porque la filman en el 72, en la clandestinidad, hecho, sucedió casi 20 años antes, el que hace de su rol, de su papel, con su nombre en la ficción, es Julio Troxler. Después, los hechos tristes de nuestra historia hacen que tanto Walsh, como Troxler, como Cedrón, los boletean los tres, la triple A o la dictadura que vino tras cartón, y quedaron muy pocos técnicos sobrevivientes de esta filmación. Es la primer, según Peña, si dice Peña, es palabra santa, parece que es la primera película que se hizo de forma cooperativa, en el sentido más noble de la cooperativa, es decir, que a conciencia hay un texto precioso, incluso la visión con Escribano, da la risa, todos firmados con Norma Leandro, Carlos Carella, todos los actores firmados alrededor, diciendo, bueno, nosotros somos conscientes que estamos desempoderándonos de nuestros derechos como trabajadores, porque no pasamos por los sindicatos que nos corresponden. Pero si pasamos por los sindicatos, nos liquidan, no podemos decir que estamos haciendo esta película en este momento, que para los menores de no sé qué edad, había una dictadura militar también en el 72, el general Lanuce. Bien, entonces deciden hacerla Soto Boche, y entonces cuando cada tanto caía la cana y preguntaba qué está pasando acá, salía Norma Leandro, que era una actriz de televisión y que hacía comerciales para Coca-Cola, y decía, estamos haciendo un comercial para Sprite. Y firmaba dos o tres autógrafos y volvía a filmar, esta película. Bien, otra de las anécdotas que cuentan las leyendas, todos, por supuesto, no tenemos pruebas de todas estas cosas, pero si no existieron, ameritaron existir de esta manera, es propio del apellido. No me atrevo a mirar a los apellidos de esta sala. Bien, entonces, otra de estas leyendas cuenta, esta se la contó mi viejo a Galeano, en Uruguay. Y dijo, bueno, ¿cómo hiciste para conseguir las armas? Porque además eran todas armas de hacía 20 años, entonces era encima reconstrucción histórica. Bueno, resulta que en ese momento el general del ejército era el general Sánchez Bustamante, que era un conocido borracho, empedernido, alcohólico. Y mi viejo también. Entonces, mi viejo contestó tomando Coca-Cola con el general Sánchez Bustamante. Entonces, le enroscó la víbora por un lado, con un par de botellas de whisky, me imagino, o de vino, lo que habría, para pedirle las armas para hacer un documental sobre el general José de San Martín, que es de estas figuras bien grises y bien ambiguas, que todo el mundo se pone de acuerdo a la hora de los bifes, todo lo queremos a San Martín. Es impresionante, que algunos consensos tenemos. Ahí no hay grieta. Bien, entonces, para hacer lo del documental sobre San Martín, que se llama Por los senderos del libertador, igual no se imaginan lo que es un documental pensado por Jorge Cedrón. Lo más alejado de lo que puedan imaginarse, no sé los que lo hayan visto, es realmente una versión libre, interpretación a Agustio Peacheri. A mí hay una secuencia que me encanta, por cierto, de esa película, una secuencia dibujada por su hermano Alberto Cedrón. Pero bueno, es otra historia, esa anécdota la cuento otro día cuando pasemos por los senderos del libertador. La cuestión es que por hacer esta película, que estaban todos de acuerdo, los milícolos, los montoneros, el ERP, todos, le saca las armas de Operación Masacre y le dice que está haciendo esta película. Entonces, nada, filmaban de noche y volvían con los autos llenos de las armas y también cuenta el DF que sobrevivió, que vino a hacer la corrección de color con otro fotógrafo argentino, Bill Nieto, que por cierto es mi compañero, pero que es uno de los mejores fotógrafos vivos de la República Argentina. Hicieron juntos la corrección de color de la restauración de todas las películas. Y entonces, cuando vino Julio Duplaquet de Chile a hacer la restauración de color, contaba que se morían de miedo porque hacían kilómetros y kilómetros desde Seiza donde habían llenado el jardín de una señora muy bacana, muy cajetilla. Le llenaron de bolsa de basura Esmeralda. Bueno, va a estar en los créditos. Hay algunas anécdotas que no puedo contar, pero no a esta hora del día habiendo tomado mate nada más. Pero bueno, no importa. Esa señora fue gentilmente convencida por alguno de los hermanos Cedrón que se dispusieron generosamente para la causa, para tenerla bien entretenida. A esa señora muy bacana. Y le llenaron su jardín de bolsas de basura y con eso transformaron los basureros de José León Suárez porque todo esto no podía ser público. Entonces, volviendo de Seiza, con los autos llenos de las armas estas, fueron detenidos varias veces y fueron pasando así entre las redes. No sé, se ve que la película tenía que llegar a su fin porque se salvaron varias veces unas cuantas vueltas. El caso es que la terminaron y en ese momento estaba organizándose la campaña de Cámpora y la vuelta de Perón a la Argentina. Entonces, pasaban dos películas en la clandestinidad. La Hora de los Hornos y Operación Masacre. Entonces, se calcula por lo bajo, digamos, haciendo un cálculo austero, que la vieron esta película a más de un millón y medio de personas solamente en ese momento, en el año 72, 73, en la clandestinidad. Y de hecho, han habido muchas copias en blanco y negro, en 16. Entonces, no sé, hay personajes, no sé, de repente me cruzo un día con Norman Brisky y me dice ¡Ay, yo fui proyeccionista! Me iba, no sé qué, a una iglesia desafectada, en la villa no sé cuánta, proyectar Operación Masacre. Y de esos, en la vida, me voy cruzando cada tanto con alguno que incluso a veces, por supuesto, sin los créditos de fin, para que no estén los nombres de los técnicos, que no aparezca nadie. Bueno, y esas películas se fueron rescatando. Bueno, después se desparramaron todas las películas. Mi viejo muere en el año 80 en París, en circunstancias no esclarecidas al día de hoy, pero relacionadas con la dictadura militar y con su ideología y con el centro piloto que estaba operando en París, pero nosotros no lo sabíamos. Y todas estas películas las trajimos después del 2001 para acá, las fuimos buscando, las trajimos para acá y fue el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales que decidió restaurarlas y fue la primera de toda una gran serie de restauraciones. Ahora están haciendo las de Birri, las de Raymundo Gleiser, con este lema que es hasta la memoria siempre, y que están todas con una finalidad gratuita. No se ha de lucrar con estas películas. Gracias. 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 Gracias.